Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Volvamos aquí a voltar. ¿Qué otras anécdotas esmeras que aparecen? A relación de música? Bueno, hay un discurso. Porque mi papá siempre preguntaba como la chiva, que era una camoneta que decía mucho, tal, cuando se muestra, sin nada ha en lugar, en la acción que estaba llevando, quizás, ура ni una mozla, en la acción de un baño, no decíanse nada de lasazioni, no decíanse nada de las cosas. Si, ¿qué locessaron? ¿Qué pasa que él estaba? Bueno, estaba llamando la camoneta, que estaba llamando la acción de una米ación? ¿Qué pasa con la bebida? 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 Sí. ¿Qué pasa con la bebida? Con los dos successionos, por los invaderos, no y no hay una profesión? ¿Por qué pasa con la bebida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la bebida? ¿Qué pasa con la bebida? Bueno, amigos, es que hablar de la historia de Martín de Díaz y de muchos ejércoles es el legado que nos dejaron a los colombianos, pero también a los latinoamericanos y a nivel mundial. Muchos ejércoles tuvieron reconocimiento solamente en Cuba, en México, en muchos países. O sea, colombianos mayores de 50, 60, 70 años, yo diría que todo el mundo, por lo menos, ha bailado por la música de Lucho de Arrúez, la genialidad de la voz de Martín de Díaz, que tuvo también su... Yo, bueno, compadre, porque aquí, muy bien, siempre hablaba de mi comadre Martín. Así decía, mi comadre Martín. Pero que me dijo él. Sí, algo así. Bueno, ahí, de repente, ahora, por ahí, pues, si yo creo que tenga que recibir, por ejemplo, que siempre ha venido a su vez. Esa. Sí. Lo Vida María tiene, pues, una memoria, una mala memoria. Y, pues, estamos, digamos, tratando de hacer remembranza del mundo social. La memoria, el legado que debemos partir de día. Pues, porque... La verdad, ¿qué es lo que pasa allá? Lo que ha explicado. Y, pues, vamos a ver, vamos a ver. en la cadena, me llamaba a muchos niños en casa, en mitad de las marinas, en la cadena, entonces estábamos ahí, y me dicen que son niños llorar porque no se mueven en el coño, porque no se escuchan que pudiéramos a los niños, desde que no se tocó a hacerlo, y nos llevábamos a la cadena, y nos comunicó el coño. Entonces mi mamita se quitó la pena, y yo no me acuerdo de eso, y yo no me acuerdo que hace 15 años yo iba en el departamento de Minadoria por la 117, y me gustaban las fotos, yo siempre veía seriactrosa, ¿como fue la relación de seriactrosa y marquinerías? y verlos ahí. Es que el punto de partida fue mi nacimiento, como realmente a lo que mi mamá supo, porque yo nací, y entonces ese día que yo nací, entré una monjita al cuarto de mi mamá, y me dijo a mi mamá, y me dijo, ah usted sabe qué es eso, y yo dije al marico qué, un día de la niña, y entonces ese día uno se me diera dicho, en el 8 septiembre que empezaba a crecer un juicio, y entonces de ahí, de ese punto, empezó la amistad desde que yo nací entonces por eso ella me decía mi sobrina porque yo se sintía como la que había inspirado a mi mamá para las abuelas y la vida del pueblo y de ahí entonces ella me decía mi sobrina y yo era la sobrina y ella me decía que era la madrina pero no madrina, aunque eso no era que se me ocurriera de Cristo en el principio de mi mamá